¿Necesitas cambiar dólares o soles de manera segura y online? Hazlo con Dollar House, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y ofreciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y usa el código La Encerrona todo junto para entrar a un sorteo mensual. Spoilers, un especial sobre la inseguridad ciudadana y una mala noticia sobre las revocatorias. Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Asegura un futuro lleno de posibilidades con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Agenda tosita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 15 de octubre de 2024 y ayer fue un día particularmente oscuro para nuestro país. Un profesor fue asesinado frente a sus alumnos en un colegio que venía siendo extorsionado. El sicario se acercó haciéndose pasar por notificador. Esto ocurrió en Ate, un distrito supuestamente en estado de emergencia. Esos estados de emergencia que son un saludo a la bandera. Seguramente ustedes ya han visto las imágenes, no las vamos a poner aquí, pero la verdad es que este es el tipo de noticias que uno no se hubiera imaginado tener que dar nunca. Ciertamente el sicariato, la extorsión no son nuevos, pero está clarísimo que estamos viviendo una ola sin precedentes en nuestro país. Esa no es una opinión, es un hecho, un facto, como dicen ahora. Apunten, solo en lo que va de este año ya se ha superado la cantidad de homicidios del 2023, de todo el 2023, según datos del SINADEF procesados por el ingeniero Juan Carvajal. Hasta la fecha, este año van 1,493 asesinatos, cifra que supera los 1,431 del 2023. El ritmo este año es de cinco asesinatos por día. Repito, cinco peruanos son asesinados cada día. Esto supera al que fue el peor de los últimos años, el 2022, donde el ritmo fue de cuatro asesinatos por día. La ola de inseguridad es real, no es una percepción, como dice el general Arriola, no es terrorismo de imagen, como dice Dina. Allí están las cifras. Pero el gobierno está mucho más preocupado en su propia imagen que en tener una respuesta efectiva. Sin ir muy lejos, ayer el ministro de Educación, Morgan Quero, se acercó al colegio donde se había cometido el atentado, según él, a dar un abrazo. Y ante los reclamos de los padres indignados que gritaban Dina asesina, a este sujeto solo se le ocurrió tratar de improvisar una especie de mitin con arengas que absolutamente nadie respondió. Por su lado, para el ministro del Interior, el fujitrol Juan José Santibáñez, lo más preocupante era cómo esto iba a afectar a su imagen. Él minimizó el hecho y dijo que esto no significaba que él no estuviese trabajando bien, porque la noticia era él. Pero, pero, pero eso no significa... No lo ve la población dentro de un colegio, además. Vuelvo a reiterar, pero eso no significa en lo absoluto que no estemos teniendo ningún tipo de resultado. Pero eso no lo ve la población. Y les agradezco me voy a ir para el Ate. Eso no lo ve la población con 77% de desaprobación. Si esto hubiese pasado en un colegio de los distritos en los que viven esos ministros, ya tendríamos una conmoción nacional. Pero como fue en Ate, estos dos ministros van a seguir conservando su trabajo no más. ¿Saben cuál fue el buen trabajo de Santibáñez este fin de semana? Pues el domingo se hizo un operativo en un búnker en Lurín, que se vendió como un gran golpe con 84 detenidos, una casa en la que había droga. ¿Saben qué droga era? El coronel Ricardo Espinosa, jefe de la División de Homicidios, dijo en Latina que esta organización estaría comercializando una nueva droga, los poppers, que la han traído al Perú las bandas extranjeras. Los poppers existen en el Perú hace décadas, décadas. Cuando yo era chivolo había poppers. Sobre todo se usan como estimulantes sexuales en fiestas de esas características. De verdad, ese era el gran hallazgo del fin de semana. Los poppers están descubriendo la pólvora. Lo peor es que al final solo quedaron nueve detenidos en ese gran operativo, porque a los otros 75 no les encontraron ningún vínculo con ningún delito y los tuvieron que liberar. Porque hay otro asunto que tiene que quedar bien claro. Con la policía que tenemos no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué se pidió después de la caída de Merino? Después de la venta de ascensos de Castillo, de las masacres de Dina, se pidió reforma, reorganización y limpieza de la Policía Nacional del Perú. Pero no lo hicieron. Y no lo van a hacer. A estas alturas, hablar de mafias policiales es casi un pleonasmo. Fíjense en este dato de Martín Sarmiento de la Mula. Augusto Ramos Dolmos, alias Cholo Dolmos, sindicado por la propia policía como extorsionador, apadrinó a 44 policías de seguridad del Estado. Esto ocurrió el 27 de junio en la ceremonia de clausura de un curso de capacitación de seguridad y protección de autoridades. El Cholo Dolmos es uno de esos dirigentes de pseudo sindicatos de la construcción que en realidad son fachadas de organizaciones dedicadas al cobro de cupos. Y esto no es algo que lo digo yo, tampoco lo dijo Martín Sarmiento. Se ha denunciado muchas otras veces con información policial cada vez que este señor ha aparecido en eventos políticos. Sin ir muy lejos, acaba de tomarse una foto con el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, haciendo lobby. ¿Adivinen por qué? Por la ley de terrorismo urbano. Qué raro que a él sí le convenga esa ley, ¿no? Y este señor es padrino de 44 policías. Por si acaso, anoche se reportó que un chofer más, esta vez de la empresa Urano Tours, fue baleado por extorsionadores en comas en el cruce de las avenidas Tupac Amaro con Velasco. El transportista estaba al mando de un bus completamente lleno de pasajeros. Al cierre de esta edición, el chofer seguía siendo tratado en el hospital Sergio Bernales. Pero este fin de semana hubo un descubrimiento francamente macabro en Pataz. Se encontró una fosa con 16 cuerpos, ya varios en descomposición. Los cuerpos habían sido ocultados en un socavón profundo. Esto sucedió cerca a la mina poderosa, que es el escenario de conflictos entre mineros ilegales. De hecho, hace unas dos semanas, la policía logró controlar la zona llamada Las Tolvas, que era un lugar dentro de Pataz muy violento, controlado por la minería ilegal. Y según un informe de Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del Comercio, Las Tolvas estuvo tomada por dos grupos criminales que se disputaban el territorio. La banda de Gregorio Palermo Segura, alias Palermo, y de Josué Blas Lezama, alias Gato Coté. Entonces, luego de la recuperación de la zona, los trabajadores de la mina poderosa pudieron ingresar, reingresar a esos socavones, y ahí el olor intenso hizo que llamen a la policía. Ya se encontraron los cuerpos con signos de tortura, algunos de ellos, otros estaban envueltos en frazadas con orificios aparentemente de bala. Ya volvemos con más de La Libertad, con las lecciones que tendríamos que haber aprendido aquí en La Encerrada. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañana. Y para entender por qué es importante derogar la Ley 32-108 y combatir a la extorsión y el sicariato como organizaciones criminales, no necesitamos perdernos en laberintos muy teóricos. Tenemos la experiencia de Trujillo, donde el 15% de los presos de esa región están encarcelados por extorsión, porque este no es un tema de ayer, como parece que algunas autoridades limeñas creen. Yo he hecho reportajes sobre extorsiones en el norte del Perú en el año 2011. Esto tiene ya lustros y muchas de las cosas delirantes que se proponen hoy, como escuadrones de la muerte, por ejemplo, ya se probaron allá y fracasaron. Pero dejemos que ustedes saquen sus propias conclusiones. Conversamos con Wilson Hernández, investigador adjunto de GRADE, que se sumergió en ese mundo y escuchen cómo evolucionó la historia de la inseguridad en Trujillo. La historia de la extorsión en Trujillo es bastante compleja y parece que el origen está en las pandillas juveniles que aparecen en los 90, que es el rezado que nos deja el terrorismo. Aparecen estas pandillas juveniles cometiendo robos, agarran de grupo objetivo a los taxistas, y empiezan a robarles a ellos, pero luego pasan al robo de las autopartes. Este mercado se satura porque aparecen otras bandas que empiezan a también hacer lo mismo y algunos grupos empiezan a secuestrar el auto, lo robo y pido dinero para devolvértelo. Y de ahí, probablemente, la primera forma de extorsión se modifica un poco más y ya no te robo el auto, sino que solicito dinero para dejarte tranquilo, entre comillas, para protegerte. Y ahí ya empieza un distinto tipo de extorsión, mucho más especializada en este mercado. Se empiezan a marcar los aros con colores, los extorsionadores, para ver si es que pagaste o no pagaste. Luego se muta al sticker para identificar quiénes pagaron o no. En los primeros años de la década del 2000, además, esto se complejiza porque hay un mayor uso de sicarios juveniles que empiezan a ser una fuerza de choque bastante fuerte y frecuente en Trujillo, lo cual lleva a que todo este fenómeno de la extorsión tome un nivel de violencia mucho más amplio. Pero el mercado de transporte público queda chico y las posibilidades de extorsionar a más personas o a más negocios empiezan a florecer. Entonces ya a inicios del 2000 había muy pequeños empresarios vinculados a la industria del zapato y que ya eran víctimas de extorsión. Y hoy día lo que podemos ver es una complejidad mayor porque incluso también tenemos colegios que son víctimas de extorsión y por montos bastante importantes. Y en algún momento de esa evolución pues aparecieron los escuadrones de la muerte porque hubo dos, en dos momentos distintos, que efectivamente empezaron a atacar este tema a la bruta, sin inteligencia. ¿Y cuál fue el resultado? Pues nos lo cuenta Paul Acevedo, periodista trujillano, actual director del medio Investiga.pe. Yo te puedo contar, en base a lo que nosotros sabemos aquí en Trujillo, yo era jefe de la página judicial policial de Satélite, el diario más vendido en Trujillo en aquella época, que esta forma, esta situación del escuadrón y de la eliminación de delincuentes ranqueados dio paso a otras formas. ¿Qué había pasado? Que se elabora una lista negra en base a los antecedentes de los criminales más ranqueados, peligrosos y en libertad. Era absolutamente y fácilmente identificable estos delincuentes. ¿Por qué? Porque tenían un récord criminal bastante importante. Incluso algunos eran mayores, ya muchos de ellos mayores, eran fácilmente identificables. Entonces, lo que muchos de ellos hicieron es migrar de la ciudad hacia ciudades vecinas y otros, porque el crimen no descansa, y otros empezaron a idear otras formas de generar dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí es cuando aparecen los niños sicarios. ¿Por qué? Porque los delincuentes ranqueados necesitaban aliados que no estén en el radar de la policía. Gente limpia, gente sin antecedentes. Entonces, ¿quiénes? Los menores de edad que no tenían récord, que simplemente eran, como los llama la policía, hinchas, les llevaban o les escondían la droga, les llevaban el arma, pero pasaron a ocupar un papel más protagónico en la escala criminal, por así decirlo. Pasaron a ser ejecutores de enemigos y de víctimas. Así es como aparecen los niños sicarios como consecuencia de esta época y del temor que tenían muchos cabecillas de seguir en las andadas porque podían terminar muertos. Y ese es el resultado de no entender que tanto el sicariato como la extorsión son delitos que se cometen en organizaciones. A partir de las entrevistas, identificamos que el trabajo de extorsión en esta organización de nivel medio tiene por lo menos cinco posiciones. Es decir, se dividen en el trabajo. El primero es el jefe, es más lo obvio, y es el que suele estar más protegido y menos visible. Una segunda figura, que suelen llamar el visión, es el que pasa el dato de a quién se puede extorsionar. Nosotros encontramos en un caso, por lo menos que era un estudiante universitario en Trujillo, pero en otros casos son datos que les llegan a los extorsionadores de ex trabajadores o incluso, según nos contaron, de familiares. Por supuesto, los extorsionadores también buscan sus propias víctimas. Luego está aquel que llaman centradores, es decir, aquel que ya empieza a ejecutar las amenazas, verifica los datos de a quién es posible extorsionar. Luego tenemos al caña, que es aquel que maneja el carro o la moto que lleva junto, que lleva al amenazador para que justamente empiecen a dejar las cartas, casquillos o disparen a las fachadas. Luego tenemos la figura de la persona que cobra, que le suelen decir el vago. Y este es un ciclo relativamente pequeño. Cuando nosotros nos movemos en complejidad en la organización criminal, la estructura es mucho más amplia. Entonces existe todavía un jefe, pero sin embargo, al costado hay como un soporte administrativo, que son los que proveen armas o chips, están los abogados del crimen. Luego hay un soporte más operativo, que son los que amenazan, se distribuyen territorialmente las zonas, están las personas que captan nuevas víctimas y también la propia policía reporta que hay policías involucrados que le dan soporte a estos grupos criminales, es decir, que básicamente frenan las denuncias. Por todo esto es que es nefasta la ley pro crimen organizado 3.208, porque no tiene en cuenta lo que ya sabemos hace años de cómo operan estos criminales. Pero claro, es una ley diseñada para proteger a políticos, aunque eso le esté costando la vida a los peruanos. Muchas gracias a Wilson, a Paul, ahora sí ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. La Encerrona llegó a ustedes gracias al Instituto de Neuroestimulación de Lima. Somos pioneros en el Perú en aplicar la estimulación magnética transcranial para tratar la depresión, bipolaridad, estrés postraumático y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Estamos en calle Arica 638, Miraflores. Más información al 629.000 o visítenos en InelPerú.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 15 de octubre de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, fracasan revocatorias provinciales y regionales en todo el Perú. Esto es producto de la ley que subió la valla hace años ya. Para iniciar un proceso de revocatoria, pues tenías que conseguir nada menos que el 25% de las firmas, o sea, la cuarta parte de la población electoral y tenían hasta este viernes para presentar esas firmas, un plazo muy cortito, pues y entonces ningún proceso de revocatoria regional se va a poder iniciar ni en Mayacucho, ni en Cusco, ni en Arequipa, ni en El Callao, en ningún lugar. Tampoco, ojo, procesos provinciales, solo una excepción, el alcalde de Huamanga. Todos los demás fracasaron, incluida la revocatoria de López Aliaga en Lima. Al final solo se han logrado firmas para 75 revocatorias distritales. En Arequipa hay 8 pedidos, en Apurímac 7, hay 6 en Ancash, Cajamarca y Lima. Por cierto, Miraflores no es una de las revocatorias que se van a lograr. Una de las revocatorias más mediáticas era esta, pero tampoco se logró. Varios promotores de las revocatorias que no consiguieron firmas, pues han pedido ampliar el plazo, modificar la ley, pero ya es muy tarde. Ahora el RENIEC tendrá que verificar las firmas de los 75 procesos distritales y el único provincial para ver si se realiza la consulta popular en esas localidades el 8 de junio del próximo año. La segunda, no solo beneficia a delincuentes, también nos costará 25 millones de soles. Y sí, estoy hablando de la ley pro crimen organizado. Un informe de Alexander Villarroel del Comercio muestra que el Ministerio de Justicia ha tenido que pedir un presupuesto adicional de 25 millones de soles para contratar unos 150 abogados de oficio porque ahora se necesitan más. ¿Por qué? Porque la ley 3208 ya no deja que allanes a nadie si el angelito no tiene abogado. Y si el angelito no tiene abogado, el Estado le pone el abogado. Para ponerle el abogado a los angelitos, pues gracias a esta ley tenemos que gastar platita. ¿Saben qué es lo peor? Que el informe señala que los fiscales, desde que se aprobó esta ley, han intentado en varias ocasiones coordinar con los abogados de oficio para que se presenten en los allanamientos, pero la respuesta es la misma siempre, que ellos empiezan a trabajar a partir de las 8 de la mañana, que no molesten. O sea que allanamientos solo en horario de oficina. La tercera, liberan a la red de alias Vane. Esta decisión fue dada a conocer ayer por el periodista Alonso Ramos de Ocurre Ahora. Resulta que el Poder Judicial ha liberado a Apunten la ex mano derecha de Patricia Benavides, Miguel Girao, el abogado con vínculos apristas, José Luis Castillo Alba, y el empresario implicado en la licitación de la compra de computadoras del caso Data Center, Giancarlo Valer Enciso. A ellos se les había pedido tres años de prisión preventiva. Les habían dado tres años de prisión preventiva, pero eso ya fue. Se canceló. Estamos hablando de gente incluso acusada de entrega ilegal de dinero. Los jueces de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional responsables de estas liberaciones son María Felices Mendoza, Javier Soluguren Anchate y Sonia Torres Muñoz. La cuarta, fiscales y jueces se plantan ante el Congreso. En el caso de los jueces, ellos están pidiéndole a su presidente, al presidente del Poder Judicial, que convoque a una junta de los jueces supremos para poder pararle el macho a los proyectos de ley, dicen que afecten la independencia judicial y el sistema de la administración de justicia. Vamos a ver qué dice el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, que hasta ahora ha sido muy funcional al pacto de gobierno. Mientras tanto, en la Fiscalía de la Nación las cosas están más sólidas y ayer ya se han pronunciado institucionalmente contra la ley que le quita las investigaciones a ellos y se las entrega al gobierno, a la policía, pero en realidad es entregarle las investigaciones la dirección de las investigaciones al gobierno. Algo que es, por cierto, completamente inconstitucional. En la Constitución está clarísimo que son los fiscales los que dirigen la investigación, pero bueno, ya saben cómo es este Congreso. En el comunicado, el Ministerio Público ratifica que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Lo malo es que eso va a terminar en el Tribunal Constitucional, digitado también por el pacto, pero bueno, al menos hay algunos jueces y algunos fiscales que están peleando todavía. Y ya la última, atención, miraflorinos, cambien sus contraseñas. Ernesto Cabral descubrió aquí en este programa que la Municipalidad de Miraflores pues había dejado expuestos otra vez los datos personales de 82 mil pobladores miraflorinos en su propia página web. La Autoridad de Datos Personales ya le ha abierto un proceso sancionador. Hoy es el último día que tiene Carlos Canales para brindar sus descargos, pero yo no sé para qué si en la filtración anterior todavía no hay ninguna sanción. Vamos a ver si con la reincidencia se consigue algo. El comercio que rebotó nuestros hallazgos este fin de semana entrevistó al experto en seguridad digital Eduardo Quesquén que confirmó que esta filtración pues ocurrió porque la municipalidad no implementó medidas correctas de ciberseguridad y ojo con esto. Recomendó a los habitantes del distrito que cambien todas sus contraseñas vinculadas a la web de la municipalidad porque la inseguridad en la calle no es suficiente también hay que convivir con la inseguridad digital. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo, nos puedes ver o escuchar en todas las plataformas, Toki, Video, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Hoy en Martes Musical y nos han escrito. Hola amigos de La Encerrona, somos Real Cachaza, una banda peruana de cumbia formada en 2018 por 8 músicos con ascendencia de diversas provincias del Perú. Buscamos traer a la actualidad aquellos sonidos que hacen auténtica la cumbia peruana, la de nuestros padres. Queremos contarles que acabamos de lanzar nuestra canción Bailar Solito. Desde la primera idea hasta la grabación final, cada detalle de esta canción ha sido cuidadosamente pensado para transmitir una experiencia única. Invitamos a los encerroners a dejarse contagiar por la real cumbia peruana y escuchar Bailar Solito en Spotify, Apple Music o tu plataforma favorita y en Instagram y Facebook estamos como Real Cachaza. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando. Un abrazo. Chau. Hasta mañana.